Buenos días por parte de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Calles. El día de hoy se les presenta un video tutorial acerca de la descarga e instalación de IC Silence en Windows 10 y Windows 10. En primer lugar debemos descargar VirtualBox. Buscamos en el navegador, ingresamos en la pestaña de VirtualBox y procedemos a su descarga. Una vez descargado procedemos a nuestra carpeta de descargas y instalamos la aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez finalizado procedemos a abrir la aplicación. Ahora bien, procedemos a descargar Silence, entonces ingresamos en el navegador y colocamos Hice 14.7 BMAs. Entonces en el primer link ingresamos, buscamos la versión que necesitamos, en este caso es 14.7 Windows 10. Una vez allí le damos enlace en la opción que nos sale de Windows 10 y para descargarlo debemos tener una cuenta ahí en la página de Silence. Entonces ingresamos sesión. Una vez ingresa a la sesión debes aceptar unos términos y le damos descargar. Una vez descargado procedemos a descomprimir el archivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.